Hablemos de discapacidad Un espacio del Consejo Consultivo de Discapacidad Vamos a ponerle más hora al día Vamos a crecer para que haya más sabiduría Vamos a dejar de querer... Y ya entramos en el espacio de Hablemos de Discapacidad Una especie de remanso Porque cuando uno mira la televisión Que la verdad a veces nos da gana con Federico de apagarla Pero bueno, por ahí aparece alguna noticia Y uno la podría llegar a comentar No pasa habitualmente Pero bueno, tenemos ahí Y nuestras informaciones y los temas que se proponen de agenda No nos dan demasiada tranquilidad Pero es un remanso en este espacio de Hablemos de Discapacidad Y también tendría que ser una alerta para todo el mundo De que hay muchos problemas Y que todos merecen ser tratados Porque detrás de cada problema hay gente Y que busca soluciones Y en el Consejo Consultivo de la Discapacidad Lo doy fe No se descansa nunca Y hay alguien que no descansa nunca Y es Mónica Bianchi A quien ya saludo Mónica, ¿cómo te va? Buenos días Buenos días, Néstor Buenos días, Fede, Carlitos Y todos los oyentes Bueno Estamos atentos para hacer entre todos un balance De lo que fue El tema de derechos humanos La semana pasada Que fue como un apogeo Hablaron todos Y hubo espacios para la discapacidad Y lindo poder hacer un balance A mí me tocó participar Invitado por Mónica Y la verdad que me parece muy interesante Esos cruces que se dan De espacios y temas y causas Que habitualmente no tienen mucha posibilidad De hacerse ver así casi a nivel internacional Mónica Sí, Néstor La verdad que estuvimos Pero antes de empezar nuestro programa Vamos a darles la bienvenida Para poder charlar entre los tres A una personita con discapacidad Es abogada, docente de la Universidad de Buenos Aires Hace muchísimos años es militante Por los derechos de las personas con discapacidad Y el Consejo Constitutivo de Discapacidad Tiene el honor de tenerla Como una de las coordinadoras Específicamente de los temas jurídicos y judiciales La doctora Laura de Ló Buenos días, Laura Gracias por estar acá con nosotros Buenos días, Mónica Buenos días, Néstor Gracias a ustedes por invitarme Bueno, es un placer estar acá Y poder dar nuestra mirada Sobre este evento tan importante A nivel internacional Que fue el Foro Mundial Mónica seguramente les contó En alguna otra oportunidad Que no es la primera vez Que se trata de discapacidad Porque ya se trató el año pasado Pero solamente hubo una mesa Sobre discapacidad Y este año llegamos a casi 40 mesas Que trataron la temática de discapacidad Si bien es cierto Que no participaron todos En realidad participaron 98 países En el Foro Mundial Y en discapacidad Solamente hubo representantes De cuatro países Es decir, tenemos que trabajar todavía mucho Para que la discapacidad Se vea como una violación De derechos humanos A nivel internacional Porque esto demuestra Que todavía estamos Alvincibilizados No sé qué opinas, Mónica No, yo creo que sí Y me parece Que es así El otro día Cuando estábamos con Mónica Una periodista de Telang Que finalmente terminó Haciendo una linda nota Demostrando comprensión Sobre el tema Ella Una piba joven Le contábamos Las cosas Las leyes De la ley de medios Y esto y el otro Dice Pero por qué no se aplica Ya pasaron tantos años Y lo que uno aprende Es a tener paciencia A no bajar los brazos A insistir Todos los días Con los temas Que uno tiene Como es el tema De la discapacidad Y valorar Los avances Que se van haciendo Y esto que vos decís Si bien Se pasó Hubo menos gente De lo internacional De lo que se esperaba Hablando del tema Hubo muchas más mesas Que el año anterior Y esto hay que vivirlo Como un avance Porque Ya cuando Sorprendemos a alguien Que no entiende Nada de este tema Y dice Ah, esto es así Yo me pongo contento No sé cómo lo viven ustedes Mónica Sí, sí Realmente Hubo muchísimas mesas Recibían algunos problemas De organización Realmente Porque Cuando estábamos Empezamos a organizar Todo esto No se preveía Que el 24 La gente misma Que participaba En el foro Quería ir a la marcha Por lo tanto Por lo tanto Hubo que rediseñar Todo Además Hubo que rediseñarlo Por el tema Del partido De River De que había cortes De calles Y demás Y además había gente Que quería Ir a ver el partido Mi hija me escribió Y me dice Mamá Juega Messi Se para el mundo Pero bueno Lo interesante Es que el consejo Consultivo Tuvo En tres Es decir Participó Organizando Y además Propuso Tres mesas Que fueron Bastante concurridas Si uno mira El resto De De las mesas Y los temas Nosotros por un lado Propusimos Y nos aceptaron Y se proyectó La película Los que no quieren ver Con una buena Muy buena Participación De la gente Tuvimos Una buena convocatoria Y fue como Decir Esta es La posibilidad Del cine Con audio Descripción Con lengua de señas Y con sus titulantes Por el otro lado La segunda mesa En la que estuvimos Organizamos También con Laurita Fue la mesa Fue la mesa En que la participaste Vos Néstor Conjuntamente Con La que fuera Defensora La primera Defensora Del público Cintia Taviano Y en la que fuera Y en esa mesa Y en esa mesa También participó Colombia Un director Del Instituto Nacional Para Sordos De Colombia Giovanni Melendres Y también Y también Estaba Entre el público Un representante De Paraguay Y otro De Uruguay Los queridos Amigos de Uruguay De la red Nacional Uruguasa Realmente Fue un gusto Verlo La tercera Que estuvimos Con Laura Que organizamos Fue una Una mesa En la que Hubo bastante Participación Y diálogo Y debate Así que bueno Que fue La que llevamos A Invitada A Mabel Ramón Y a Flavia Ita Que son Integrantes De Adajus Que es Accesibilidad A la justicia Para personas Con discapacidad En esas Tres mesas Estuvimos Así que le voy a pedir A vos Mésor Que primero Cuentes Que te pareció La participación Que hubo En la mesa Que vos Ejintimente Aceptaste Estar Sobre Discapacidad Y el derecho Humano A la comunicación No Yo muy contento Y además No dejo De sorprenderme Cada vez que hago Voy a algunos De los eventos Este Me pareció Fantástico El representante De Colombia Y quiero apuntar Dos cosas Porque me interesa Escucharla Laura Velo También Este Una El que daba La conferencia Esto se lo digo A los oyentes Que nunca fueron A algún espacio De discapacidad No Hizo Habló Habló con lengua De señas O sea Todos nosotros Lo mirábamos Pero Tenía una Traductora Y escuchábamos Lo que él decía A través de la traductora Y esto es maravilloso Y también Le sumo a eso La importancia Que tiene Que Aún Esos pequeños Avances Que se dan Se dan Cuando hay gobiernos Como el de Petro En Colombia Y a qué me estoy Refiriendo A que Accedió Una persona Con discapacidad A conducir El espacio De los sordos En Colombia Que es Con educación Para el sistema Educativo Bueno Un aporte muy interesante Porque hay un gobierno De las características Del de Gustavo Petro Digo Los gobiernos Populares Nacionales Aún con todos Los problemas Que tenemos Y las disidencias Y diferencias Que podemos tener Muestran ese avance Porque son más sensibles Y esto me puso Muy contento Son los dos Los dos detalles Y el que mencionaba Antes de la periodista Que no sabía nada Y que hizo Una muy buena nota Porque le pareció Que era una causa Que había que redactarla bien Interiorizarse Y eso me parece Que son avances Muy importantes Porque vale tanto La conferencia Como la difusión De la conferencia ¿No? Y esto es Es muy muy bueno Laura ¿Qué te pareció A tu visión Sobre Sobre Este foro? Bueno En la mesa En la que yo Más me llamó La atención A lo mejor Por mi información Fue la de acceso A la justicia ¿No? El trabajo Que hace Mabel Con todo esto Además es la única Es la única persona Que está autorizada Para intervenir Para Como facilitadora En todos los procesos Y actividades judiciales Servicios penitenciarios Defensoría Juzgados En todos los fueros En todas las instancias Para facilitar Y hacer accesible La participación De una persona Con discapacidad Dentro de un trámite judicial Ya sea Dentro Como testigo Como actor Como demandado Como denunciado O como denunciante En un vuelo penal Esta Es impresionante Lo que trabaja Y es impresionante También que no tenga Ni sábado Ni domingo Muchos de los que participaban Le decían Yo te llamé un sábado Y ella contesta Un sábado Su equipo Trabaja Inclusive En periodos Que no le Corren En horarios Que no le corresponden Y en Y en sus horas De descanso Eso es Realmente me llamó Muchísimo la atención Y bueno Ella decía Que uno de los problemas Que tenían Muchas veces A Dajus Es el cuerpo médico forense Porque todavía sigue Con el viejo paradigma médico Entonces de repente Se dan situaciones absurdas Como que Yo no lo sabía Lo desconocía totalmente Que el famoso Test De las manchas Que toman los psicólogos Cuando uno Si no le pregunta bien A una persona hipoacústica O zorra Que Que lo que quiere Es que le diga Qué le hace sentir Esa mancha Cuando le toman la línea Es la persona Que está haciendo Analizada Lo solo dice Que ve una mancha Entonces el resultado Es una línea recta Claro Entonces no sirve Esas cosas tan sencillas Como el uso De aclarar El uso De los términos Por ejemplo Que violencia No significa No significa que te peguen Te pueden forzar De otra manera Y a lo mejor Una persona Con retraso madurativo Asimila violencia Al golpe Porque dentro De su realidad La violencia Es el golpe El maltrato Es constante Bueno Eso es lo que Trabaja Adajus Lamentablemente Nuestro colectivo Suele creer Que Adajus Hace juicio gratis No Adajus Hace el acceso Le brinda apoyo Al poder judicial Desgraciadamente Nosotros Patrocinio jurídico Gratuito Solamente Tenemos Muy pocos Espacios Y generalmente Vinculados Con la falta De solvencia Económica Pero Tenemos muchísimos Espacios que asesoran Pero que hagan Juicio Todavía no Bueno Eso es lo que Me llamó la atención Este fue El planteo Que hizo Toda la conferencia Las dos Las dos Participantes De Adajus La directora Mabel Ramón Y Una de las abogadas Que es Flavia Realmente Aprendimos Pero Lo que más Le llamó la atención A Uruguay Y a Y a Colombia Es En primer lugar Eso lo tuvimos Como experiencia En el foro En primer lugar La existencia De Adajus Que como bien Dijo Néstor Eso se debe Aquí hay un gobierno O hubo en su momento Como fue La creación De Adajus Por parte Del primer gobierno De Cristina Kirchner Este La creación Primero le llamó la atención Que la existencia De Adajus Y después Y después le llamó muchísimo La atención A pesar de que siempre Que puedo En esta misma columna La tuvimos A Mabel Ramón Contándonos Pero siempre Uno en esos foros Y en esos lugares Aprende Lo que a mí me dejó De 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 digamos De resultado Es lo que siempre Observamos En esos Eventos Internacionales En esos eventos Donde participan Otros países Como participamos Durante Ocho años En las cumbres Sociales Del Mercosur La Argentina La República Argentina Está Muy bien Posicionada Con respecto A la temática De la disopacidad No quiero decir Con esto Néstor Y Laura Que nosotros Tenemos todo Solucionado No, nada que ver Lo que quiero decir Es Que estamos Caminando Con mucha Diferencia Al resto De los países Al menos De América Latina Porque si bien Tenemos leyes Que no se cumplen Las tenemos Las leyes Tenemos organismos Como DASUS Tenemos leyes Como el artículo 66 De la ley De servicios De comunicación Audiovisual Tenemos Instituciones Que dentro De los derechos Humanos Les importa La temática De la disopacidad Tenemos un Observatorio Nacional Tenemos una Agencia Nacional De discapacidad Esas eran Las sorpresas Que tenían Los extranjeros Que estaban Participando En el foro Sobre todo El tema Por ejemplo Néstor El tema Yo más decía De la entrevista Con TELAM Y que les llamó También la atención Les llamó La atención A la gente De Colombia Que participó Y ellos decían Pero ustedes Pero ustedes Tienen una ley Que obliga Al subtitular Y a la audiodescripción Me la pueden mandar Así Yo la uso Como plataforma Para hacer propuestas Eso Eso es lo que me Más Que me acuerdo Mira Te agrego algo Cuando hablaste Del equipo De Adajus Si Adajus Trabaja en equipo Y trabaja muy bien En equipo Y el equipo Está conformado Por personas Con discapacidad De distintos Con distintos tipos De discapacidades Y a mí a veces Me da Hacía el paralelo Que en la película Edición Palermo Era un equipo De personas Con discapacidad Que se mandaban A todas las macanas Posibles Acá trabajan Trabajan bien Y trabajan Fuera de horario Ese es un ejemplo También El tema De la comunicación El tema Posiblemente Es uno De los Factores Que más Vijo Que podía Afectar A las personas Con discapacidad Porque lo que Siempre decimos Con Néstor Y en este caso El foro La propaganda La comunicación La Digamos La convocatoria Que hubo En discapacidad Siempre tenemos Un problema De comunicación Es como que Hablar de discapacidad Todavía Molesta A pesar A pesar De las 40 Mesas Que hubo En el foro Mundial De los derechos Humanos Es como que Cuando uno Dice Hablemos De discapacidad En una radio En un En un programa De televisión En una Visión Hacia Hacia una persona Con discapacidad Es como que Todavía nos Falta Mucho No Seguro que Falta Sí Sí Laura Laura Sí Sí Es como Yo siempre Yo siempre pensé ¿No? Y después lo hablaba Con la psicóloga Es como pensar En la propia muerte Pensar en la discapacidad Es algo que nos puede pasar A todos Y es algo que no queremos ver Como no queremos ver La propia muerte Es lo temor A lo que no se conoce Y la resistencia A conocerlo Porque eso es lo más Lo más dañino ¿No? Las leyes están Pero no se cumplen Porque Desgraciadamente No No se conocen Bien Sí Y además El ocultamiento Primero te quiero felicitar Por la voz Laura Tenés que Hacer más radio Tenés muy buena voz No sabés El esfuerzo Que hago Para no hablar rápido No Muy bien Siempre le estamos diciendo Néstor Siempre le estamos diciendo Baja Baja Sobre todo Cuando tenemos intérprete No hacen a tiempo Pero el entusiasmo De la hora es especial No Tiene muy buena voz Y La comunicación También es eso Es ver Aún Con las discapacidades Con las personas Con discapacidad Y todo lo demás ¿Cuál es el fuerte De cada uno? Como cualquier equipo Y yo creo Que se va armando Un equipo Entiendo lo que vos decís Mónica Del desconocimiento Y también Del ocultamiento Pero Hay que generar Empatía Este Que los oyentes Y los televidentes Vean Que A ver Cuando hablaba Laura Del tema Del poder judicial Y de la justicia Y cómo hay que acompañarlo Yo me pensaba A mí Las veces Que he tenido Que intervenir Por juicios Laborales O por una separación O por Bueno Cualquiera De las motivaciones Las dificultades Que tenemos Todos Cuando vamos Al poder judicial Porque son reglas Que no conocemos Lo que le quiero hacer Es llamar la atención A los oyentes Y oyentas Es que piensen Las enormes dificultades Cómo se acrecientan Para una persona Con discapacidad No para pensar Como mal De muchos Consuelo de tontos Sino Para que entre todos Veamos de qué manera Podemos abrir Más espacios Para que se tome Conocimiento de eso Y lo importante Es naturalizarlo Porque lo que se naturaliza Y ya esto debe ser Desde la historia Es ocultar A la persona Con discapacidad Nosotros la tenemos Que poner Al frente Por eso Ojalá Tuviéramos Más poder Más poder De fuego Comunicacional Y si uno naturalizara Ver en la televisión Personas con discapacidad Discutiendo Sus propios temas Mostrándolo A ver Tiene un éxito Bárbaro Esta Esta Serie que vos decías Laura ¿Cómo es que se llama? Brigada Palermo Brigada Bueno División Palermo Creo o algo así Bueno División Palermo Digo Y seguramente Si se ponen a estudiar Yo también soy psicólogo Pero no me dediqué A estudiar eso Una puede ser Por el morbo Que genera Ver ese tipo De situaciones Y eso es feo Pero también Es interesante No hablando A favor De la serie De exponer Los temas Con mucho más Asesoramiento Científico Para generar Empatía Digo Si hay algo Para rescatar De esa serie Puede ser eso Que se atrevieron Con un tema Que seguramente Necesita un mejor Tratamiento Pero tenemos Que naturalizarlo Porque no puede ser Un problema De las familias Que tiene una persona Con discapacidad Bueno No quiero hablar más De este tema De comunicación Cierren ustedes Si me entusiasmo Pero lo que quiero decir Es que sí Que hay que naturalizar Y abrir espacios Y creo que La ley De medios Lo facilita Y tenemos que seguir En esa línea Con fuerza Con ánimo Con muchas ganas Sí Y eso es lo que hacemos Desde el Consejo Constructivo Solo que Lo que vi Por ejemplo Es que Los propios Argentinos Las personas Con discapacidad Las asociaciones Que atienden La discapacidad Que concurrieron A las mesas Que nosotros Propiciamos Propusimos Y llevamos adelante Pero en especial En Adagos La que se hizo Sobre la justicia Ignoraban totalmente El tema Se quedaron con nosotros Así Decían Pero cómo Existe un organismo Que yo les voy a avisar Que existe hace años Pero existe un organismo Al que yo pueda concurrir Claro Eso es lo que me refería Con el tema De divulgación De 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 necesidad De comentar Como bien decía Néstor y Laura De poner sobre el tapete La discapacidad Y todas aquellas Ventajas Que realmente Nosotros tenemos Que tenemos que Aprender a aprovechar Laura Tenemos que cerrar Tu cierre final Perfecto En cuanto a esto Bueno Quería Darles las gracias A todos los que se interesan Por la temática A pesar de no tener Alguna discapacidad Porque ellos Nos ayudan mucho Y otro tema Que decía Que también Es cierto Había una mesa Del observatorio Y muchos países En el exterior Generalmente No tienen un observatorio Donde participa La sociedad civil Donde participan Las personas Con discapacidad Los observatorios Generalmente Son organismos públicos Son defensores No Todavía no están Empoderados La gente Y esa es una excepción Que tenemos nosotros Los argentinos También Y también La participación Es baja Porque la gente Desconoce su existencia Y cree que es un organismo público No Somos gente Que trabaja Gratis Como en el consejo consultivo Que le ponemos el hombro Y generalmente La mayoría Somos familiares O personas Con discapacidad Entonces Una buena invitación Para que Para que todo Que quiera participar Se acerque Y participe Muchísimas gracias Laura Gracias por estar acá Seguramente Te vamos a seguir Convocando Néstor Te agradezco mucho El haber ido A Haber aceptado La invitación Y haber hablado En la conferencia Del Poro Así que bueno No y te cuento Te cuento una cosa Y le robo un minuto Al programa que viene Este a favor De lo que vos decís Nosotros siempre Hacemos un flyer Lo distribuimos Por whatsapp Por las distintas redes No somos unos capos De las redes Pero Tuve mucho Reconocimiento Por parte De muchos compañeros Que habitualmente Me reconocen Más con lo político Que con El tema De la comunicación Y el tema De la discapacidad Felicitando Por esa Participación Y por la convocatoria Que se hizo Que vos hiciste Y también Agradecerle a Cintia Otaviano Que Bueno Se preocupa Por estos temas Estando en la función Pública Tenemos que irnos Esto fue Hablemos de discapacidad Nos despedimos Hasta la Hasta la próxima Hasta la semana próxima Si hasta el miércoles Que viene 9 y 30 Hablemos de discapacidad Gracias a todos Chau Laura Chau Mónica Adiós Hasta la próxima Todo lo bueno Soy yo